Puerto Plata, capital de la música, presenta en su maravilloso anfiteatro, el Megafiestón Navideño Este sábado 29 de diciembre, desde las 8 de la noche, ven y vibra de emociones En un espectacular concierto, con el maquimbito Alex Bueno, el maestro Ramón Orlando Bonnie Cepeda, Aramis Camilo, los ídolos juveniles más sensacionales Los Blanquitos, la materialista, el baby fey de la salsa, David Cada, Jim Bala Goldie Boy, el Marón de la Bachata y el Flow de Crispy Este sábado 29 de diciembre, el Megafiestón Navideño En el anfiteatro Puerto Plata, desde las 8 de la noche Información y boletas a la venta, al 809-227-0103 y al 809-563-1111 829-582-3030, boletas a la venta ahora en todo ticket Supermercado José Luis, boletería del anfiteatro, ticket express Y en el aguacero del malecón, invitan Grupo Lifestyle Color Visión, el alcalde Walter Musa y el Ministerio de Turismo ¡Felicidades!